Muy bien, lo habíamos anticipado, estamos con Ricardo Berlari porque se viene una nueva edición de la Expotan. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Pero bueno, con mucha expectativa. Gigante es la Expotan este año. Sí, muy grande. Como si cada año. Nosotros estamos sorprendidos también. Qué bueno. Sí, sí, impresionante. Aparte, hoy hablábamos a la mañana, es como que, ¿viste? Toda esta situación de crisis no se nota porque hay tanta buena onda entre todos los que están armando allá. Y otra cosa que nos pasó es que normalmente nosotros damos, se arma durante la semana y en realidad todo el mundo arma el día antes. Bueno, ahora ya está en media Expotan armada. Los expositores con un nivel de, están muy alto, la vara muy alta. Así que estamos... Y cada año se van luciendo. Claro, viste una vibra espectacular. La verdad que estamos muy contentos, sí. Qué lindo. Qué lindo esto. Sí, desde que entró, dijo, la verdad estoy re entusiasmado porque, bueno, también en momentos así difíciles, está bueno porque se muestra lo que hay en la mercadería, habla, es una charla directa con el posible futuro cliente. Digo, está bueno mostrar todo lo que se hace, ¿no? Sí, mira, para nosotros es una apuesta, una doble apuesta, porque siempre digo lo mismo, Expotan nació por ahí con un espíritu más de fiesta de ciudad, que era lo que originalmente allá en los años 70 era. Y nosotros le fuimos dando un poco de cambio hacia lo que son las exposiciones de hoy, pero tratando de no perder ese espíritu festivo. Así que la propuesta en realidad es para el empresario, el productor agropecuario en todas sus ramas durante el día viernes, sobre todo el empresario con la ronda de negocios que va a hacer la cámara y demás, y va girando hacia la tardecita de cada día y sobre todo sábado, la tarde y domingo, a lo que es la visita de la familia en su conjunto. Entonces, es una propuesta demasiado amplia que para nosotros requiere, por supuesto, un trabajo mucho mayor. Y para el público en general, a ver, contanos algo, ¿con qué nos vamos a encontrar? Mirá, este año, cuando empezamos a armar la Expo, pensamos que si algo iba a salir mal, iba a ser después de las elecciones, sin pensar en las PASO. Así que la hicimos enorme, y cuando fue todo despiole, ya estábamos relanzados. Así que la Expo va a tener 6 hectáreas, que está todo vendido, me ha llamado estos días gente, y no hemos, o sea, la verdad que se vendió todo. Sí, hemos planificado dos, se cambió mucho el dibujo, el diseño de la Expo Tam, va a tener un solo ingreso, un estacionamiento muy grande, muy cómodo, y en las dos puntas laterales vas a tener dos patios de comida, uno bien de food trucks y el restaurante, con asado al asador, y un escenario. Y en la otra punta, un patio cervecero, donde el sábado a la noche se va a hacer el Pinta Fest, donde también hay food trucks de comidas, y otro escenario. Ahí viene Toboganes a Marte y Juana a la Loca el día sábado. Dos bandas espectaculares. Pero en los dos escenarios va a haber actividades desde las 2 de la tarde todos los días, de manera continua. Además de eso tenés en cada una de las puntas dos ferias artesanales muy importantes, dos parques de diversiones también, uno en cada punta, y entre medio todos los stands de las empresas comerciales, no solo locales, sino que hemos tenido este año mucha participación de empresas de afuera, sobre todo empresas que están acostumbradas a ir a exposiciones grandes, como es Poagro, y este año, como nosotros cambiamos la fecha, el año pasado, y la pasamos a octubre, hemos logrado el objetivo que era justamente ese. Bueno, captar eso. Ricardo, estuve viendo ahí la publi, escuchando, ¿sorteos? ¿Va a haber alguna...? Bueno, sorteos un montón, porque todos los expositores sortean, ¿no? Pero el domingo a la noche hacemos el... El domingo hacemos el sorteo de un ship, un ship arenero todo preparado, como se vea la... ¿Hay que estar presente? No, 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 como todos los años, la gente va, puede dejar el cuponcito el viernes, cualquier día, delante del escribano y delante de todo el público, si el ganador no está presente, se llama al ganador, y la verdad que, bueno, nada, el ship está espectacular, no lo quise ni andar porque lo quería quedar yo, pero es muy lindo, sí. Las sorpresas que se lleva la gente un domingo a la noche, que por ahí vuelve... Sube a estar con el teléfono a la mano, ¿entendés? Y llaman, che, que ganaste un... Ah, bueno, ha pasado. Una novedad importante este año, un detalle nada más, que entra el estacionamiento, porque teníamos un problema que la gente, por no pagar estacionamiento, a veces quedaba afuera, lejos, se armaba embotellamiento, el embotellamiento, el... eso, ahora hay un estacionamiento muy grande, con muchos acomodadores, el pago es voluntario, si quieren pagan 50 pesos, y ese cuponcito sirve para el sorteo del auto también. Ah, perfecto. O sea, una posibilidad más para participar. Exacto. Lo que queremos es que la gente no deje el auto afuera, que lo entre al estacionamiento. Exacto, está bien. Exactamente. Buenísimo. Ricardo, así que viernes, sábado y domingo, Expotan en la Sociedad Rural, la invitación para todo el mundo. Los esperamos a todos. Gracias, Ricardo. Ya dejé entradas acá. Ya dejás de entradas. Ya estaremos haciendo uso de las minas cerca del fin de semana. Estamos ahí nomás, así que entre mañana y pasado estaremos con eso. Los esperamos a todos. Gracias, Ricardo. Gracias. Ricardo Gardari, señores, la Expotan, un clásico de Tandir.